¡Suscríbete al canal! 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 Creative 2019 Él trabajó en algo que se llama Mujer con Valor Hablando que ahorita está lo del feminismo de moda Los veo vivo Lo entero no le han contado nada Bueno, ya, punto, ya Un productor de Primer parroyo, señores Primer parroyo Bienvenido, Betaf Gracias, gracias, amigos Pues muy contento, chido, chido río Aquí, este, pues ya vi el cafecito Ya vi los panecitos Y la verdad, pues muy contento No, no tomo El sí es sano El sí es cristiano ¿Qué? Levinia no dice que no tendrías Solo que no Ah, que no tomes Pues tomar vino si quieres Amigo Beto, muchas gracias por estar aquí De verdad es un honor Yo sinceramente no conocía tu trayectoria Ni qué era lo que habías estudiado Lo leí, me sorprendí La verdad es que estoy muy contenta Muy agradecida con Dios por tu vida Por lo que has aportado Por lo que sigues haciendo Y de verdad leer que eres un productor de adeberas No como alguno No voy a decir eso Bueno, la pregunta es ¿Qué produces? ¿Qué produces? ¿Qué produces? ¿Cómo crees? Díganos, platiquen ¿Qué produces? Cuéntanos, cuéntanos ¿Qué produces? ¿Qué produces? ¿Qué produces? Ah, bueno, pues fíjate que yo inicié Por ahí de los Los noventas Por ahí del noventa y siete Quique Te voy a contar Te va a gustar esto que te voy a contar Mi papá Fue huérfano Y cuando llegó a la ciudad de México Por ahí Tuvo oportunidad de De ser el mozo De algunas personalidades O de gente Que estaba metida ahí en la actuación Y todo eso Entonces cuando éramos chicos Nos ponía a actuar Nos ponía a declamar A decir cuestiones de oratoria Así que luego yo me vuelvo cristiano Nos volvemos cristianos Y por ahí de En la secundaria Ya en la preparatoria Ya para decidir Qué es lo que quería estudiar Pues fui con un Con uno de mis líderes Con una persona Un amigo Bueno, ahora es amigo Pero en aquel entonces Pues era como Mi líder de jóvenes Por así decirlo Un pastor Hashtag Hashtag Tu líder de jóvenes No es tu amigo No precisamente líder de jóvenes Pero bueno Fui con una autoridad Lo que pasa es que No quiero aquí evidenciarlo Pero fíjate que le dije Y es un hombre No, porque él ya está No, porque él ya está En los medios Y toda la onda Pero fíjate que le dije Me preguntó ¿Qué es lo que vas a estudiar? Pues a mí me gusta Lo de la televisión El radio Me gusta los medios de comunicación Y me dijo ¿Sabes qué? No, ni te metas en eso Eso es del diablo Y él ahora está en los medios Qué curioso padre Súper íntegro Pero en aquel entonces Fueron conmigo No, y se estudió otra cosa Dije Bueno, pues es que a mí me gusta esa onda La locución Los medios La televisión ¿Qué otra cosa? Pues la psicología También me late la psicología Porque No menos se vuelven ateos Se vuelven ateos Y luego me dice Todo mal Después regresé Unas semanas después Y le digo Creo que ya sé que quiero estudiar Me gusta mucho la ciencia Me gusta la tecnología Y todo eso Creo que quiero estudiar ingeniería En electrónica Sistemas Telecomunicaciones Y me dijo No, pues eso sí me gusta Eso sí me gusta Porque sabes que Eso sí me gusta Y si te doy permiso Es que sabes que No hay quien Quien limpia aquí La consolida Quien amare los cables Es que se necesitaba La parte heterosexual En el estudio O sea Ingeniería en telecomunicaciones Macho de machos O sea El que trae acá Los cables a la mano Carajo Como va Bien amarrados A fuerzos Bien bonitos Pero al final No dejaste de ser licenciado En ingeniería Bueno ¿Qué es lo más feo? Cuando ya estaba en la universidad Cuando ya estaba en la universidad Ya estaba estudiando ingeniería Me encantan las matemáticas Me encanta la ciencia Y teníamos un grupo cristiano De estos grupos Que hay en las universidades Se llamaba Visión universitaria Y me acuerdo Que uno de los chicos llegó Que por cierto Le mando un saludo Creo que nos está viendo Me dijo Como se iba a ver Juan Pablo Navarrete El doctor Juan Pablo Navarrete Que acaba de estrenar Saludos Juan Pablo Wow Felicidades Y fíjate que Nos dio un cheque en blanco Es un papelito así En forma de cheque Y dijo ¿Por qué no le ponen ahí Sus sueños adictos? Escríbanle sus sueños Y me acuerdo Que yo escribí ahí Pues a mí me gustaría Estar en el radio En la televisión Viendo desde atrás Y yo decía desde atrás Pero también me gustaría Estar ahí al frente ¿No? A cuadro Mira pasaron Yo creo que unos meses A mí se me olvidó Ese sueño Ese cheque Se lo dejamos ahí A Dios y nos olvidamos Dios no se olvidó de eso Y De repente ya estábamos Nos estaban invitando A Canal 11 A un programa Que se llama Diálogos en confianza ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Oh! ¡No manches! ¡Consentando la tapia! ¿Estuviste ahí? Y el grupo universitario Algo Dios me está diciendo Al respecto de esa hermana Tavia Es la segunda persona Que sé que tiene contacto Cercano con ella Y bueno En algún momento Y que te mandan con ella Pero bueno Bueno Estábamos todo el grupo Estaban todos los chavos ahí Y estaban hablando de depresión Me acuerdo que estaban hablando de depresión Yo llevaba una camisa azulita De esas de mira por fuerza Sí, claro Tenía Te estoy hablando Que tenía 19 años Más o menos 18 Acabo de entrar a la universidad No te digo mi edad Pero No parece Tengo un correo Tengo un correo Y fíjate que Yo llevaba mi Biblia Y la gente que estaba ahí Organizando el tema Fueron a un corte Dice ¿Quién de ustedes quiere participar? Dice Yo quiero participar Es mi oportunidad Voy a salir a cuadro Voy a salir a cuadro Pero voy a decir algo de la Biblia No me acuerdo bien Que fue lo que dije Pero Mencioné De una forma literal Un versículo Y di mi opinión Desde el punto de vista Como cristiano Y no me censuraron Y no censuraron el Qué bueno No censuraron el tema Y dije Bueno pues que Cuando llegué a la colonia Varios de De los que vieron el programa Porque ya sabes Todas Las mamás Mamá estoy en la tarde Sí, ¿no? Sí, claro Oye te vimos Te vimos Bueno Decidí Decidí no No deshacerme de esa camisa Hasta la fecha Creo que por ahí la tengo La tienes guardada Creo que por ahí la tengo Muy buen recuerdo Pero Pero fue el momento En que dije Bueno Creo que sí es posible Para Dios Darnos oportunidad De estar En los medios Es que es cierto Tiempo después No sé si Ubican a Alonso Elías ¿Cómo no? Claro Sí, sí, sí Saludos Que ahorita se fue Al otro lado Creo ¿Cómo crees? ¿Se volvió de la comunidad O qué? Quiero ser Algo así De entender Al otro lado Del río Bravo Ah, perdón Perdón Los chavitos andan Ahí en una banda Y hace un poco suave Un saludo a Alonso Saludos a Alonso Meticiones Dios te bendiga En ese entonces Yo era líder Ya de jóvenes Ya había otro A otros líderes Había cambios Ahí en la iglesia Y un amigo me dice Oye, voy a traer un grupo Para que toquen la campaña Y dije No, pues cuál grupo Tal Tal grupo No, ni lo conozco De tocar Total que me convenció Y como líder Les di mi punto Mi visto bueno Para que fueran a tocar Ahí conocí a Alonso Y tocaban muy bien O sea, desde entonces No me acuerdo bien Cómo se llamaba la banda Pero tocaban muy bien Y Alonso Alonso Empezaba a ser productor De Contraste Un programa de radio Que conociera Iván Torres Y Luis García En ese entonces Que por cierto Hace dos semanas Hace tres semanas Comenzó otra vez Al aire Y a las 10 de la noche De aquí Pero me dice Alonso Dice Oye, necesito una voz Me agrada tu voz Necesito una voz Para un comercio Y yo dije Bueno Se está cumpliendo Todo lo que puse yo En el cheque Y yo dije Pues ahí está Señor ¿Por qué no lo he hecho? Es la razón No, yo creo No, vale, es cierto No, vale Ya te casaste Y fue uno de mis sueños Entonces Cuando me di cuenta O bueno Después de un tiempo Estaba grabando En Inforred En No se se acuerdan Ahí en la presa 212 Inforred Eran las instalaciones De Gutiérrez Vivo Era lo que te iba a preguntar ¿Conociste a Gutiérrez Vivo? Sí No, no, de cuates No, de que por una comunidad Pero estuviste ahí trabajando Yo no vi Y fue mi primer acercamiento Esa vez llegué ahí Me citaron a las 12 Iván Torres Iván Torres Me citó a las 12 Llegué ahí a la caseta Les dije Vengo al programa Contraste con Iván Torres No lo conocemos No, pero aquí me dijeron No, lo conocemos Los polis Y estuve, bueno Estuve hasta las 4 A las 4 llegó Iván Y ya me vio De hecho ya estaba Del otro lado Porque los polis Ya me habían corrido De ahí de la caseta Estaba del otro lado Y me dice Llega Iván Y dice Oye, tú eres Beto Sí Ay, fíjate que se me hizo Un poquito tarde Pero bueno, pásate Después de 4 horas No, no Nada más un poquito Un poquito tarde Pero ese día Ese día Me acordé De una frase Que una vez alguien dijo Cuando pasa una oportunidad Agárrala de los pelos Entonces yo decía Creo que esta es mi oportunidad Y no puedo Soltar esos pelos Perfecto Muy buen consejo chicos Apúntenlo Y apúntense Apúntense En los pelos No, no es cierto Y fue la primera vez Que grabé Que chido De ahí Vinieron más cosas Tuve la oportunidad De participar En otros proyectos Después de Contraste Contraste Pues duró En Track 1320 Pues fueron Pues bastantes Bastantes años Fueron cerca de 15 años Estuvimos en Track 1320 Cuando Viene el problema Con Radio Red ¿No? La demanda Se cierra Las instalaciones De Inforred Se cierran Las instalaciones De Inforred Y entonces Nos vamos a Radio Chopultepec Ahí ya no va Luis García Iván Torres y yo solamente Y ahí estuvimos Cerca de Yo creo que 6 años 7 años De lunes a viernes De 10 a 11 de la mañana Y bueno De ahí más cosas Después vino Una vez Escuché a un amigo Escuché su voz En televisión Y me acordé De ese chiqui Le dije al señor Oye Dame chance De que mi voz Salga No es para mi gloria Pero sí Tengo una voz chula Pero sí quisiera Tengo una voz chula No puedo dejar A la gente Sin mi voz sexosa Chida Muy sexosa Sexual Totalmente Oye te platico algo De cómo conquisté a mi esposa Que saben Apunten chicos Pero en ese En esa ocasión Le dije al señor Dame chance Dame la oportunidad Quisiera grabar algo Para Y que sabe en televisión Y entonces conocí A los Villazana Ricardo Villazana Omar Villazana Gonzalo Villalba Ellos tenían Producían unos programas En Aculco Canal 14 Y entonces se da Una oportunidad De poder transmitir En Canal 40 Y entonces Un programa que se llamaba Llegando a tus sentidos Y Si la conozco Si la conozco Y llega Y dice Gonzalo Y dice Ricardo Villazana En ese entonces Te estamos contratando Para que Metas este programa Que tenemos Acá en Aculco Lo metas a Canal 40 ¿Cómo lo vas a hacer? Es tu bronca Vas a producir Vas a ser Floor Manager Vas a ser La Voz en Off Pero lo más importante Vas a comercializar Lo que te quiero decir Que en este tiempo Que nos tocó hacer Estos programas No teníamos lana O sea realmente El señor Villazana Tenía lana Pero no había Para un gran equipo No, o sea no había Para un gran equipo Ahora lo veo Un gran equipo de televisión ¿Cómo nosotros? ¿Cómo nosotros? ¿Cómo nosotros no teníamos lana? Está chido Pero tenemos Facebook Son celular E internet Y bueno El chiste que Cuando nos dimos cuenta Cuando vimos Ya estábamos en Canal 40 Y con Llegando a tus sentidos Después hice otro programa Se llamaba Una respuesta hoy Tuve la oportunidad De conducirlo un tiempo Este programa Y me tocaba hacer El guión Me tocaba hacer Salir a cuadro Y también Armar por ahí El box pop Porque hablaba Porque hablaba de temáticas Como el bullying Como el aborto Y todo ¿Cómo crees? Eras el tobólogo Pues nos tocaba ahí ¿Cómo han avanzado Esos temas? ¿Y a quién es entonces? ¿Hace cuántos años Estamos hablando? Estoy hablando 2009 2010 10 años ¿Cómo crees que han avanzado Entonces sí coincide Pues mira La temática Sigue ahí En cuestión de La problemática Que existe Con la sociedad Y la forma De transmitir El mensaje Yo creo que En algún sentido Ha cambiado Por ejemplo Si tú ves Vive más Por ejemplo Ahora que están los sábados A mí me encanta mucho La forma como Hacen que la gente Se sienta identificada Con quien está viviendo Esa problemática Te voy a poner un ejemplo Hay un programa Con Abelardo El de los Abelardos No sé si se acuerdan Sí, claro Sigue vivo Era Salsero, ¿no? Sí, sí Bueno, es como música Pues Ajá Entre ¿Cómo le llaman? Pues ¿Salsa? No, Grupero, ¿no? Era Grupero Más Grupero Como rock and rollito De los sesentas Por ahí Pero digamos No es lo mismo que te digan Ah, bueno Pues la vida de Abelardo Que Perdió a sus dos hijos Le mataron a sus dos hijos Y ahí fue uno de sus amigos ¿No? Y este Y cuando él te lo está contando O sea En la historia O sea La historia Viene la historia Y entonces la gente que está viendo Se empieza a identificar Con la historia ¿No? No es lo mismo que alguien te diga A cuadro Sí, sí, sí Para responder La pregunta de Adrián En ese entonces Nosotros hablábamos a cuadro Y decíamos Pues tienes que perdonar A quien te ofende ¿No? O si tú viviste Una pérdida ¿No? El dolor Tienes que pasar por el duelo Y la gente del otro lado De la pantalla A lo mejor te decía Sí, pero tú no has vivido esto Claro Entonces Pero no es lo mismo Cuando alguien que está En ese momento sentado Y te está diciendo Sí, mira Aquí están las fotos de mis hijos Sí Y me fui de gira Y cuando me fui de gira Me enteré Que un amigo entró Y mató a mis dos hijos Y de momento Le enfocan la cámara Hacen un cuadro Hace la cámara Y le dicen Oye Abelardo Y si tú vieras En este momento Al asesino de tus hijos ¿Qué le dirías? Y dice Pues le diría Que lo perdono O sea Algo muy fuerte Entonces empiezan Entran las llamadas Entonces ¿Cómo ha sido el cambio? En algunos programas Yo creo que Es muy importante El tratar de crear Esa empatía Entre el espectador ¿No? Y quien está transmitiendo El mensaje ¿Por qué? Si tú Te sientes muy mal De algún Te dejó la novia ¿No? Te dejó la novia Y dices No, soy el más vil El más bicho Me siento de la patada Me está yendo Súper mal Y de momento Llegas con una persona O con otras personas Estás escuchando Y esa otra persona Te dice No, es que sabes qué Yo acabo de perder A mi hijo ¿No? Entonces Su dolor Automáticamente te sana De hecho Por ahí algo De lo que estoy preparando Se llama El dolor que sana Y tiene que ver con eso A veces nos sentimos Tan mal Pero cuando escuchamos A alguien que está viviendo Otras cosas peores Ya te sientes menos pegado Gracias señor Me estoy hablando En un vasito de agua Exacto Qué fuerte Pero qué chido Oye, pero Platicando de eso Hablando de empatía Empatía Hablando de empatía ¿Qué tal si das saludos A los que nos están viendo? Sí, sí, sí Es que se me ocurrió Una pregunta Pero no sé Si es el momento Mejor A ver Los lindas Los lindas Nos manda un conejito No, milarios Nos estás viendo ¿Qué traza? No, por cierto Por cierto No, no, no ¿Por qué? ¿Lo tengo que promocionar? Luego, luego Lo promocionamos Más al ratito Al ratito Al ratito promocionamos El porno de Naomi Tranquila Ah, callo Te van a cruzar Ay, si de por fin Ya te han dicho Ya están Dijeron Sí, hombre Perdónalo Naomi Por favor Perdónalo Naomi Ahorita lo golpeamos Y ponemos mano Ahorita han hecho el café En la cara Ok, empatía Generemos empatía Este, vámonos con Rosmina también nos manda porras Juan Manuel González Nos manda saludos ¡Pasturazo! El pastor El rabino Rabino de rabinos ¿Quién da las vacaciones? Gilberto Vargas preguntó Que por qué Enano me da Es por mi estatura No te pases de gracia ¡No, onda! O sea, Gilberto Vargas Muy buen bataco Ajá El chavo creo que ya lo dejó Pero ¿Puedes ponerlo? ¿De dos metros? ¿Diez centímetros? Todo mundo es enano a tu lado ¿Ok? Todo mundo es enano a tu lado No hay comparación No, no, no Lo que pasa es que de cariño Un amigo de cariño Este, nos puso el nombre De los mentales De los mentales Todos Obviamente Pues sí Vamos a hacer playeras Y las vamos a vender Y no le vamos a dar regalías Sí, no Acuérdate que a Top Gun Le funcionó la carita sonriente ¿A Top Gun? ¿Quién era este? No, el otro Al cuate que dijo Siento ganas de correr Y correo Sintió ganas de hacer Y lo hizo ¿Quién? Pero hay otra Otra pregunta Otra pregunta Y yo creo que Pregunta, pregunta, pregunta Hay una pregunta Ajá Pero Yo creo que vamos a hacerla Más adelante Ok Mira Es de Eliezer García Chávez ¿Les gustaría reformar Y construir para Materializar Y decir La perfecta voluntad de Dios? Pues Sí No sé a qué te refieres Pero bueno Ahorita entramos en materia Porque quiero preguntar Bueno, ya Ya nos hablaste De un buen de cosas De qué has hecho De tu trayectoria Que lo hemos sabido Así desde siempre Así que tú sí eres de de veras Por lo que siempre te veía En los conciertos Más importantes Haciéndolo O sea, no es como nosotros Que somos improvisados Él sí es Él sí Él es productor de TV O sea, ahorita en este momento Estás diciendo, ¿no? Todo está mal No tienen Sí, iluminación Culebra No tienen cápsulas No tienen introducción Seguro no se escucha No tiene micrófono No, sí, mira Ya vamos a invertir Pero tenemos dinosaurio Son unos mediocres Esto lo dijo La pregunta para ti Que es ese en medio ¿Qué onda? Yo he visto que tú te esfuerzas Por ayudar a que se capacite El gremio cristiano He visto que te has Me tocó Te acuerdas que fuimos Una de reporteros Que se hizo en cierta iglesia En la Ciudad de México Donde yo lo único que escuché Fue chaquetotas Porque me dije O sea, muy chaqueteros Pero no veo nada ¿Cómo logras sobrevivir a esto? ¿Y cuáles han sido Los resultados De lo que Has trabajado? ¿Con qué te has topado? Bueno, a ver Muchas preguntas Entrando a esto Como hombre Quiero decir Como ingeniero Lo que yo diga No será compartido Por todos Pero voy a decir Lo que pienso ¿Ok? Bueno Me gustaría poner una base No nos ven Y fíjate Dí lo que quieras Dí lo que quieras No nos ven muchas personas Me gustaría Me gustaría poner esta base Y así Me acordé de la secundaria ¿No? Cuando llevabas Así de improvisados somos Imagínense No, está padre Mira Hasta traigo mi cordial Aquí atrás Se me olvida algo Bueno Mira Yo quisiera Decir primero Hablar un poquito Del ciclo de la comunicación Yo creo que Lo más básico Ayúdan por ahí Ya te agarro Mira El ciclo de la comunicación Como tal Se necesita un emisor ¿Ok? Sí Un emisor Se necesita Receptor O receptores ¿No? Para que este se cumpla Pero también se necesita Un mensaje Se necesita un mensaje Ajá Acá está el mensaje Un mensaje Que el emisor Quiera transmitir Aquí en el receptor ¿Por medio de qué? Por medio de un Un canal Canal Y el canal Precisamente es Es el medio O sea La palabra medio De comunicación Precisamente es Ese canal Digo Hay diagramas más Complejos Y lo que quieras Este es el más básico Incluso algunos dirían Es que le falta Justo para nuestra Enanés metal Gracias Hashtag Somos enanos metales Este es el básico We love you Este es un ciclo De la comunicación Básico Ok Enanás Algunos dirían Le falta la flechita De este lado Para la retroalimentación ¿Por qué? Porque las redes sociales Ahora te permiten eso Pero antes no Antes era por ejemplo Televisión de aquí para allá Punto El radio Algo así como Te gusta el fútbol americano Para explicarlo así El fútbol americano Hay jugadas por tierra Y hay jugadas por ahí Entonces el emisor Es el coreback Ok Y acá tienes a los receptores Puede ser corredor O ala abierta Claro Lo que quieras El mensaje precisamente Es que El balón Es el que lleva el balón Y el canal El medio de comunicación En una jugada O puede ser por tierra Entonces el canal Sería por tierra Que se la das a Un engaño Una resbalada Al corredor Ok O por aire Que se la mandas al receptor ¿Cuál sería el medio de comunicación? Sería el aire Por donde llega el aire Ok Entonces En el ciclo de la comunicación El canal Ese es el medio Ese es el medio de comunicación Entonces El día de hoy Ser un medio de comunicación Incluso Tú mismo te conviertes En un medio de comunicación ¿Por qué? Porque eres un emisor Y tienes receptores ¿No? Por tus redes sociales Entonces Pero ¿Cuál es la diferencia? O Pues ahora sí que La parte interesante En todo esto El emisor El canal El mensaje El receptor Tienen una calidad Entonces La diferencia De la calidad Del emisor La diferencia De la calidad Del canal La diferencia Del canal Del mensaje ¿No? Es lo que va a ser Pues una diferencia En tus receptores Sí, claro Entonces Un medio de comunicación Por muy pequeño que sea Es un medio que tiene receptores Así tenga uno Tenga dos Está haciendo Una mosca Diez Tenemos diez receptores Entonces ¿Y cuál es el canal ahorita? Pues las ondas de wifi ¿No? Ajá 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 La respuesta La respuesta De tus receptores Depende de tu calidad De que Tanto del mensaje Pero también del emisor Porque puedes tener Un muy buen mensaje Por ejemplo La Biblia es un gran mensaje Ajá Lo que sale en la Biblia Es un gran mensaje Pero ¿Qué onda con los No, pero también con esto No, pero también con esto Es que ¿Sabes qué? El problema Que vemos Te lo voy a plantear Te lo voy a plantear Del modo técnico Ingenieril De poquisísima Tienes tu lumbre Y pones tus señales de humo Ajá Y avienta las señales de humo Para que el receptor Las cache Exacto Pero parece que el receptor No está entendiendo Las señales de humo Ajá Ese es el problema Que tenemos Muy marcado Y bueno Ahí entra Yo diría Ahí entraría La calidad Y la preparación En esta parte ¿Me perdonas? ¿Nos perdonas? ¿Nos perdones? No, no, no Hashtag No somos importantes No, no, no O sea Digo Me refiero a A la forma Como transmites Claro Fíjate que hubo Hubo un boom De programas de radio Cuando yo estuve Estuve en 14, 40, 15 años Producido un programa Que se llamaba Una voz en el camino Con la lectura esparza ¿Estuviste en una voz en el camino? No, ¿neta? ¿Productor? No Este es macho de machos ¿Productor, hermano? Sí, sí, sí Dale tus diezmos Sí, definitivamente Aquí está la bolsita No venía preparado O sea En general de comunicación Más aquí Quiero clases de ligar chavos Necesito que me hagan Ahorita Pero Fíjate Algo muy interesante Con la doctora Fíjate No decíamos Nuestros nombres No decíamos Nuestros nombres No llevábamos El púlpito Al radio Ahora, ojo Una cosa Hablando del radio Hablando de televisión Una cosa es estar en radio Lo voy a decir así Pero generalicen en los medios Una cosa es estar en radio Y otra cosa era hacer radio ¿Por qué? Porque en ese boom Muchas iglesias Que tenían el poder adquisitivo Dijeron Ah, pues fulanito ya está en radio ¿Cómo nos vamos a caer atrás? Pues ahí te va ¿Cuánto hay que pagar tanto? Ahí te va Y ahí te va Y empezaron Empezó a haber muchos programas Muy bien Muy bien Qué bueno ¿Pero qué crees? Que los que los escuchaban Era pues su congregación Entonces yo decía Pues si vas a invertir Para que te escuche tu congregación Pues nunca va a quedar tanto No, pero aparte Era un mensaje Con púlpito Integrado, ¿no? Ah, sí Todo el tiempo Y eso como A mí, a mí me da pena escucharlos Y yo sentía pena ajena Porque le estabas dando Biblias a la gente Y pues Pues no creo que muchos La verdad Que no son cristianos Quisieran escuchar El 1440 De un vato que está Oh, ya repiéndete Porque Cristo Y ahorra basado Y ahorra basado Se puede ganar lenguas La mitad Hablaban Si viste La mitad Del mensaje Era un circo De lenguas Y condenación Yo no aguanto Yo no soporto Yo difícilmente soporto eso No sé la gente Que Que es el problema Que no conoce a Dios Exactamente ¿Por qué? Porque llevaban el púlpito Claro En el programa que teníamos Una voz en el camino Hacíamos una lectura A veces Muy, muy, muy Orgánica Hacíamos una lectura La doctora siempre me decía ¿Por dónde vamos Beto? En ese entonces No había que el trending topic Y cuáles son las tendencias Y yo decía Bueno, ¿Cuáles son las noticias? Ahorita se está hablando Mucho de inseguridad Le decía Doctora Y no ha cambiado Y no ha cambiado Por cierto Ah, sí Pero ahí está Regando con Con Bueno Qué casualidad Que se sigue La 4 La 4T La 4T Sigamos Entonces decía La doctora ¿Por dónde vamos? Pues sucedió esto Esta es la noticia Que está en boga Ok, lee esta parte Le entraba ¿Qué tal? Muy buenas noches Hoy estamos Y lo hacíamos así como Como si estuviéramos En un capítulo especial Hoy estamos en Primera de Reyes 3.25 Y leíamos Una musiquita Y entraba Y empezaba a hablar Empezaba a hablar Y empezaba Y en ningún momento Utilizaba el lenguaje Que utilizamos en la iglesia Jamás Y te voy a decir algo Un día habló Un sacerdote Católico Y dijo Quiero toda la colección De ese programa Yo sé que son cristianos Pero quiero toda la colección Entonces Pero igualmente O sea Había programas En los que decías Híjole Creo que nada más Los escucha su iglesia O ni su iglesia Seguramente Apágale antes De que pierdan el diezmo No, porque además Pasaron a la una A dos de la mañana Entonces Yo no sé cómo O sea, la verdad Cómo se atrevían A escuchar esa No, porque además Es cansado Creo que es O sea, de por sí O sea, nosotros Créeme que lo hacemos Por diversión Y porque Realmente tenemos Enrique tiene Muchas cosas que decir Pero necesita Quien le dé forma A sus ideas Porque están Están medio loques ¿Qué? Ser aventaje Miércoles a lo animal Y avinta miércoles A lo animal Y ya acabé de levantar Y me quedé cien Y dije Pues vamos a juntarnos Con aquellos A ver qué Es que ¿Sabes qué? Llega a ser aburrido A mí me pasó Cuando inicié Las tertulias Inicié aventando Miércoles Realmente Para que la gente Escuchara Con lo que yo no estaba De acuerdo Pero ya Después de dos Tres transmisiones Que ya abordaste Esto Pues a ver Vámonos con el rollo De acuerdo Se lo vi ahí Con lo de la Ideología de género También lo abordé Y me empecé A meter en temas De otro tipo Más escabrosos Pero yo solo Pues ya La bronca Yo solo la aguanto Pero de pronto Se da que nos juntáramos Con Adrián Con su esposa Que se dio así Bien orgánico Bien natural El asunto Improvisado Improvisado Y la gente Les gustó Lo que hacemos Y bueno Pues ya dijimos Vamos a hacer una tradición Tomar cafecito Galletitas Invitar a alguna víctima Y hacer la tertulia Y hacer la tertulia Y al final La tertulia ahorita Basado en lo que Me estás platicando Estamos llegando Llegamos a una conclusión Es que los medios Cristianos Entre comillas No hablemos ya de medios Porque ya nos aclaraste Que el medio es Todo lo que sea Un emisorio Un receptor Tú eres el medio Hablemos de los que hacen De los que su medio Lo convierten En un modo de vida Que lo convierten En una plataforma Que puede ser Desde el elevador Inspiración radio Este 1440 Este Pornotube Etcé Que puede ser eso Lo que yo Lo personal veo Es Que a veces Le farolean tanto Y Y ponen contenidos Tan pobres Lo que le Criticábamos A televisión azteca A Televisa Que era contenido basura Contenido Pero ahorita es lo que veo Veo a Pati Chacoy Veo a Pati Chacoy Veo a una bola De payasos Que no tienen que decir Pero lo inventan Veo a los A los Al Sanedrín Hablando acá Con una soberbia Intelectual De la palabra Y les oyes Cada aberración Impresionante Después de Y menciono a Ypi Como un Epicurio Este Donde Los menciono a ellos Porque al final Creo Esta es la visión Que yo me quedé Que fue el medio De Fue La gente Que hizo ese medio Los más organizados Más Técnicos Con un contenido Que siempre Aprendías Te quedabas con cosas A modo profesional A modo cristiano El lenguaje No era Farol Espiritual Oide de porquería Sino que era Un lenguaje Donde los chavos Nos identificábamos ¿Qué sucedió? Bueno, mira En el ciclo Te acuerdas Que hablamos De la calidad Del mensaje Y el canal Es importante Y me gustaría mencionar Y lo apunté aquí Porque dije Lo quiero decir tal cual Es la línea Editorial De un medio De comunicación Tú ya eres Un medio de comunicación ¿No? O sea, tú te puedes Convertir en un medio De comunicación Desde el simple hecho Que tú puedes Tener receptores Y gente Que te siga Ok Gente que empatice Y también gente Que no empatice ¿No? Porque también La gente que no empatiza Te puede estar siguiendo Para ver ¿Qué dices? Ah, yo tengo que ir Amén Pero Pero en esa calidad Depende Depende mucho La línea editorial Del medio Y mira Por ejemplo Dice ¿Qué es la línea editorial? Los lineamientos Para generar contenido Y que define El lenguaje Temática Y forma De abordar Los temas La ideología O principios Y valores Que rigen Al medio Cada medio Tiene que definir Cuál es su línea editorial ¿No? Cómo lo va a hacer Y aparte Debe de ser congruente Con el que sale a cuadro Tiene que ser congruente Con 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 quien está al frente De ese medio Medio de comunicación ¿Por qué? Porque la gente Es muy susceptible La gente es muy Discierno muy rápido Y dice Ah, este cuate Este cuate Me está cotorrando Este cuate Me está mintiendo Este cuate No es como lo que dice Claro Claro Certo Cuando yo vi El programa Por ejemplo De Marto Los programas Que han transmitido Aquí Pues es muy orgánico Tal y como eres Y así me lo dijeron ¿Sabes qué? Pues como eres ¿No? Y yo está padre ¿Por qué? Porque la gente La gente que se identifica Contigo La gente que te va a seguir La gente que se identifica Con Adrián Con Ceci Es la gente Que se va a convertir En tus receptores Y está padre Pero tu línea editorial Tiene que ver Con esa calidad Del mensaje ¿Qué es lo que Sucede con algunos medios? A lo mejor No tienen bien definida Cuál es su línea editorial ¿No? No tienen bien definido Cuáles son sus valores Y hasta dónde pueden llegar ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es el objetivo? Como cristianos Me decía Adrián Por ejemplo Como cristianos Dices Voy a hacer este simil A la música ¿No? Mucha gente Le llama música cristiana A ver La música cristiana Ah es que esa es una Esa es música cristiana La música es música La música es música Es un lenguaje universal Y es música En algún tiempo En contraste Nosotros le pusimos Inspiracional Por no decirle Inspiracional Nada más Por darle una etiqueta Pero la música es música Entonces El que hace computadoras No hace computadoras Para cristianos Y computadoras Para no cristianos ¿No? Claro Sí Sí Y qué edad Y qué edad Y qué edad Y qué edad Y de Y de Y de Mac Y de Mac Y de Mac Pero El tema es este La línea editorial Tiene que estar bien definida Sobre los valores Que van a regir A tu medio ¿No? Y yo creo que En ocasiones No está No está como En algunos casos A lo mejor No está bien identificado Eso ¿No? Sería bueno Identificarlo Y fíjate ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué queremos tener un medio? ¿Por qué queremos usar este medio? ¿No? ¿Cuál es la Alguien preguntó por ahí ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿No? Hoy me preguntaría usted Para ti ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para mí hoy La voluntad de Dios Es Pastorear a mi familia Y Es la voluntad de Dios Clara La instrucción precisa Para ti Para mí la voluntad de Dios Es estar A la hora que Él diga Armas esto Lo arme Ahora sí que no A mí en lo personal No me ha dicho Vete por acá Sino En este A partir de Te voy a decir que tiene Esta semana Fue como muy claro De Vives el hoy Al momento que te necesite Brincas Dije Vas Ya estás Obedece por amor Obedece por la voluntad De alguna manera Cada quien tiene una Una idea de la voluntad de Dios A mí me queda claro Que en un medio de comunicación Como dice Filipenses 4-8 Y yo creo que Para comunicar Las buenas nuevas Es ese La voluntad es Dar a conocer El nombre De quien Pues de aquel que te salvó Claro Entonces Ahí es donde le tenemos que meter Pues Esas reglas O esos valores A nuestra línea editorial Si es lo que queremos hacer Si queremos ser un medio Como cualquier otro Que dice Vas a abarcar tantas cosas Y de repente soltar Por ahí una palabrita Como sucede también en la música ¿No? Dices bueno pues Estoy escribiendo Canto de todo esto Pero de repente Quiero dejar a la gente Pensando De quien es la persona De la que estoy hablando ¿Será una persona O será Dios? ¿No? O sea Toma mi vida Hazla de ¿A cuál? Ándale Se referirá a Dios ¿No? No Si hay un video De una congrega Que la está cantando Sí 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 No Sí Canta la señora ¿Entendí? Qué onda Está cantando la puerta ¿Qué pasa? Y todos los jóvenes Levantados Bien metidos Allá Aleluya Sí bro Sí Creo que está en Chihuahua ¿Quién está? Oye pero entonces Este A una pregunta Que me surge Se supone Que los medios De comunicación En base a lo que me dices Debemos de estar Manejando una ética La ética La construyes En base A lo que me estás Planteando ahorita Pero a mí me ha tocado Conocer Periodistas Reporteros Dentro del medio Que la ética No la manejan Sino que se enfrascan En guerras personales Que agarran Y le ponen A su invitado El balón Para fregarlo En la entrevista En lugar de protegerlo Lo fregan Gente que de alguna manera Te acuerdas Y vuelvo al ejemplo Con la comunidad LGBT Porque fue el primer Alegato que ellos tuvieron Es que los cristianos Nos están Pero aventando duro Siendo que tenemos En nuestras filas De ahí se manifestaron Muchos ministerios cristianos Que estando En el ministerio Y todo eso Que fue la parte divertida ¿Qué sucede? ¿Qué nos está pasando? Como esto es ¿Por los medios Se nos pierde la cabeza? ¿O tenemos una deformación En nuestra formación? Pues bueno Recuerdo un curso Donde nos enseñaban Acerca de la entrevista ¿No? Entrevistar a las personas Pues buscar respuestas A lo mejor sin Sin un fin Con morbo Hablando de cosas tristes O de muertes Pues darle el tono El tono adecuado ¿No? Cuando tú tienes A un entrevistado O vas a entrevistar a alguien Decían por ahí Pues tienes que identificar bien Qué tipo de temperamento tienes Si es un flemático Si es un melancólico ¿No? En el caso de los melancólicos Pues tienes que ir directo Al grano ¿No? Con las estadísticas Con las fechas ¿No? O sea Cuestiones así Los sanguíneos Como Pues creo que ahorita Somos sanguíneos Tú, yo No sé No sé ¿Cómo es eso? ¿Cómo se pide eso? No sé Chequen ahí Los temperamentos No ¿Sanguíneo? No Tú eres colérico Flemático Ah sí Colérico Ah Tú sí sabes Sí ¿Tú qué soy? Sanguínea No Es flemática Es más flemática Tienes muchos flemas Sí A veces Por eso sacas buenos ríos Toma tu Toma tu vasita Por si el flema Se manifiesta Ya Ok Listo Sigamos Pero bueno El que va a entrevistar Pues tiene que tener claro Hacia dónde quiere llegar ¿No? Claro Ahora pero también El entrevistado tiene derecho A decir pues Si voy a aflojar la respuesta O no ¿No? Por privacidad O lo que sea ¿No? Respetame Por algún tipo de Pues sí De respeto Pero bueno Que se pueden lanzar las preguntas Pues pueden lanzar ¿Qué quieres? A ti Hablemos de ti ¿Qué te ha faltado Para poder Armar algo Súper grueso Dentro del cristianismo Que manejas Porque estás muy grueso Afuera estás muy grueso Pero en el cristianismo De pronto veo Te veo Acá Donde te manifiestas Se mueve el agua Y de pronto hay un silencio Sepulcral ¿Qué onda? Bueno Te voy a platicar un poquito Que Tiene que ver un poquito Con los sueños Y cosas que yo le he pedido a Dios Llegó un momento Yo estudié ingeniería En telecomunicaciones Entonces Toda la parte técnica Me encantaba Me encanta Pero en el tiempo Que estuve Desarrollándome En programas O en el programa de radio Estuve también por ahí En telefórmula Estuve más en la parte De logística En la parte de producción Y llegó un punto Donde alguien me dijo Oye y tu carrera ¿Qué onda? Dios te dio también Tu carrera por algo Dije Ah pues sí es cierto Dije No de Oquis estudié esto ¿Quién diótero dice Que hables más fuerte? Ah ok Más fuerte Más fuerte Que para eso Dios Te dio esa voz Venga venga De locutor Entonces En ese momento Me dicen Oye tienes que usar tu ¿Qué onda con tu carrera? O sea Dios te dio también Tu carrera Dios te llevó por ahí Y no fue de Oquis Entonces fue cuando yo le digo al señor Oye pues dame oportunidad De ejercer mi carrera Yo no había ejercido mi carrera Estaba Ya estaba casado Ya estaba Llevaba algunos ¿Qué estuviste haciendo? Años Bueno estuve primero En lo de radio Estuve en lo de televisión Que es lo que tuvimos De Canal 40 Después fui parte De una organización De mi iglesia Trabajé en las oficinas centrales Producí el programa de radio Y me dedicaba a la multimedia Dentro de la De la organización De la iglesia Estuve trabajando en eso De alguna manera medios Salgo de ahí Me fui a dar clases Cuando estuve dando clases Fue cuando entro a Teleformula Estuve produciendo un programa Que se llamaba Panorama Digital Y al después Quien se quedó ahí Al frente de la producción Me parece que fue Paul Stanley El F.B. Paco Stanley Yo decido salirme de ahí Porque entro a Me llega la oportunidad De empezar a ejercer mi carrera En una empresa Que se llama Aula Virtual Ok ¿Cómo crees? ¿Estás en ellos? Qué chido Estuve en Aula Virtual Y ahí tengo la oportunidad De empezar a meterme En las cuestiones de sistemas De los fierros Que tenía mucho tiempo Que había salido de la universidad Y pues estaba bien olvidado Empecé a actualizar Pero sí llegó un momento Donde le dije al señor Señor Dame la oportunidad De poder ejercer mi carrera De poder ejercer la ingeniería Pero estar cerca De los medios de comunicación Y me llega una llamada De mi cuñado Me dice Oye fíjate que En CBN Están solicitando Un ingeniero En sistemas Y pues ya sabes Es televisión Y hay una cabina Y me mandó Me platicó De cómo estaba Todo el rollo En botones Y hay cables Y hay cámaras Los fierritos Que nos encanta Todo esto Claro Los juguetes Y ¿Qué crees? Dije señor Pues creo que es la respuesta Y en ese momento Dios me da la oportunidad Desde el 2016 A la fecha De empezar a A ejercer mi carrera A actualizarme Como ingeniero He estudiado también Algunas Ya me metí por ahí Un diplomado Algunas especialidades Referente a la carrera A los sistemas A las telecomunicaciones He aprendido mucho Ahí hay Un ingeniero Que es el que anda Por todo el mundo De Baldwin Y le he aprendido Pues bastantes cosas Entonces Y sigo aprendiendo Pero Ese Ese lapso En el que Dios Me lleva acá Es como parte De una petición Que yo le digo Al señor Dame chance De ejercer mi carrera Pero estar cerca De donde está De estar dentro del ruedo ¿No? De alguna manera Entonces Ahí va Los compañeros Como trabajan Hacen un trabajo Excelente Hace Y bueno Hace un mes Aproximadamente Vuelve contraste Al aire ¿No? Y van Con el MAG Y todo esto Y bueno Pues vamos a Vamos a empezar A hacer ahí Algunas costillas ¿No? Yo no estoy todo el tiempo ahí Pero en lo que podemos Colaboramos Pero es parte Del mismo proceso Ahora ¿Qué viene? ¿Qué estoy haciendo? Estoy preparando Por ahí Un canal Lo buscan así Beto Arroyo Y tiene que ver ¿Canal de YouTube? Un canal de YouTube Acuérdense Beto Arroyo Búscalo Síganlo Síganlo Suscríbanse Den like Compartan Tiene mucho que decir Demasiado Y aparte Se la sabe Y no se calla Y no estás hablando Computador Contenemos Y ahí voy a hablar En parte del canal Es hablar de Los Ángeles De Ángeles De hecho En Facebook Si lo buscan por ahí Se llama Hablemos de Ángeles ¿En geología? Más o menos Tiene que ver con Los Ángeles Con California Con el tema De Los Ángeles California Ángeles de Charlie Ángeles de Charlie No, fíjate que No sé si recuerdas Ese tape De hace muchos años Donde estaba Un grupo cantando La de Aleluya Sí, cómo no Ah, que se escucharon Ah, que se desarrollan Y todo ese rol Entonces Ese tape Gracias a mi cuñado Llegó a mí Lo convertí Lo hice digital Y bueno Di por ahí una explicación Y lo subí ¿Qué descubriste? Platícame ¿Qué descubrí en ese tape? ¿Qué descubre un ingeniero En telecomunicaciones En ese tape? ¿Qué descubro? ¿Son reales? Con qué software Entremos a la parte técnica Habla el productor ahora Y este Pregunta ¿Con qué software Lo digitalizaste? ¿Qué medios ocupaste? ¿Y qué descubriste? Ah, pues En ese entonces Cooledit Cooledit, ok Y lo pasé de un tape Puse mi cable RCA 3.5 Y lo empecé a grabar Fue ok Y ya después lo limpie con Más adelante Con Adobe Audition Y ya ¿Te quedó claro? El nieto de Cooledit Pues sí Porque se ven bastantes Y afinaditas ¿No? Ahora ¿Por qué me enganché con esto? Cuando yo era pequeño Mi hermana Y tengo por ahí el testimonio Que va a salir en ese canal Prácticamente Dice que me puse azul Que ya estaba ahogado Que ya no respiraba Va mi mamá Hacia el doctor corriendo Y sale un señor De una puerta De una casa Sale y le dice Espérate, espérate ¿Qué tienes? Es que no respira Dice Ya se murió Y mete el dedo Y empiezo a respirar ¿No? Ok Y ya Se regresa Se lleva al doctor Me llevaron al doctor Etcétera Y cuando regresan A darles las gracias Mamá y papá ¿No? Descubren que La casa está abandonada O sea Está la puerta Pero adentro hay puro pasto O sea no hay nada Con tu pregunta La vez pasada Que posteaste Que si alguien ha tenido Experiencias Con ángeles A mí me pasó eso A nosotros con mi mamá Me pasó eso Igual con una farmacia La llevé de urgencias Al hospital general Entonces fue salir Comprar el medicamento Fuimos a una farmacia Que se encuentra afuera Que abren una puertita Entonces me venden el medicamento Pero me cobraron el medicamento Lo pago Y al otro día Ya me lanzé a comprar Ya tenía más dinero Entonces ya me lanzé a comprar Lo que faltó Y resulta que la farmacia Tenía años de estar cerrada O sea sí me pasó eso O sea sí Sí me pasó eso Sí te entiendo Fue un ángel O fue algo más Nosotros también tuvimos Una experiencia Cuéntame Ah Ah después Dice otro día Otro día Es el momento de Betito Arroyo Síguenos contando A ver Entonces eso es lo que vas a hacer Ahorita ya O lo que estás En tu canal Sí, sí, sí Estoy preparando algo A hablar testimonios De ángeles Sí, la idea es Por ejemplo Como Enrique A ver pláticame Qué es lo que sucedió Y bueno Y la idea es que Pues la gente Le ayude también Para reafirmar su fe Hasta alguna forma De apoyarlos Para reafirmar su fe Dios manda a los ángeles O sea los manda Que nos cuiden Tal vez ahorita No los vemos aquí Pero seguramente Están aquí No, pues de hecho Hay una La forma en la cual Hemos aprendido Que los Que Que el mensaje Viene de arriba Pues es a través De ángeles Está la interpretación Nosotros creo Cuando Cuando Jacob duerme En una En una piedra Fue en el Betel ¿No? Y cuando sueña Que Estaba una escalera ¿No? Donde bajaban Y bajaban ángeles Con quien platica Es con un ángel Un ángel ¿No? Juan en el Apocalipsis Juan en el Apocalipsis Quien trae el mensaje Es el ángel O sea Quien instruye a Juan Y quien lo lleva De aquí para allá Y que cuando Juan Está llorando O sea De verdad Es el único triste En el Apocalipsis Todos están alabando a Dios Y así Lanzando Gloria Santo Y el ángel ¿Por qué lloras? Ajá Sí O sea Deberías estar feliz Son las bodas del Cordero Deberías O sea Como que lo ubican ¿No? Entonces Está Está Y muchas veces Podemos estar así Entonces La Biblia es una muestra De que Y Nuestro Pastor amigo Que tenemos en común Te lo puede decir O sea A él quien la enseña Sí La interpretación de la palabra Sí Tiene su Su máster Su máster Su máster Que escuche Su voz Su máster Entre el cielo Y la tierra Es un ángel Básicamente O sea Realmente La interpretación De la palabra Viene a través De los ángeles Por cierto Saludos Pastor Zuno Saludos Lo 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 Por cierto No nos hemos metido Nada Es Si Si No No Estrellamos Ya no Nos vimos Ya no No Ahí sí Lo Hola Hola Presumido Bueno Entonces creo que la Biblia soporta eso O sea No solamente están para cuidarnos Sino que La debida interpretación De hecho hay un Hay un Este Hay un versículo No recuerdo ahorita muy bien Ni lo recuerdo Lo voy a parafrasear ¿No? Que aun cuando Algún ángel Viniera a entregar otro mensaje Que no fuera el de Jesucristo Sean la tema Sean la tema Eso está en Judas ¿No? Está en Judas Entonces realmente Porque nosotros debemos buscar O sea Incluso también Daniel Yo fui enviado Desde hace Desde el primer momento En que se encaste Pero Pues fui Fui obstruido Por las huestes ¿No? Con José Con José Sí hay Hay muchas Muchas Este Muchas muestras en la palabra Que justo un amigo Posteó Que hablemos de las teofanías De las teofanías Nos pedía este Nuestro amigo Rincón El pastor Fue Rincón En otro momento En otro momento Pero 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 Es un buen tema Que va Pero Pero fíjate Que tiene que ver Con lo que nos dice Porque al final Tiene que ver Con un emisor Claro ¿Qué mensaje Es el que quieres dar A la gente Con este tema? ¿Qué mensaje Te quieres dar tú? Precisamente Es el que Que Dios Dios manda Sus ángeles A A nuestro favor ¿No? Pero Evidentemente Pues eso Tenemos que creer Confiar Y saber Que para eso son Porque también está En la otra parte De hecho Mi pregunta Entonces aquí ¿Qué ángel Te está ministrando? Cuando tú Lees Por ejemplo De Jezabel Dices ¿Qué onda? Porque está El ángel De la muerte De la muerte Así es Y Jezabel Te está ministrando Y no es nada Personal Pero ahí les va Por ejemplo Ahí está El ángel De la muerte En el cual En Apocalipsis Es un Es un Es un Es un jinete En el caballo Amarillo En el caballo Sí, ¿no? En el amarillo No, la muerte Es el negro, ¿no? No El amarillo Es uno de los cuatro jinetes Viene la muerte Pero Dios le da La espada ¿Y la espada qué significa? La palabra de Dios Pero le da El poder De la espada Para matar A todos los enemigos Lo que hace Está la misma palabra ¿No? ¿Pero qué hace La muerte Con la palabra? ¿Por qué tiene El poder De matarte Con la palabra? Porque así debe ser No 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 Está más cañon eso Escuchando ¿Qué ángel Te está ministrando Mujer? Es como el pastor Que predica algo Y mata a la gente En lugar de identificar Tú puedes tener La Biblia En tus manos Tú puedes tener Un mensaje de vida Pero tú El mensaje Que estás dando Es un mensaje De muerte Que es lo que Los medios De comunicación cristiana Han hecho Que eso es lo que Dan mensajes de muerte ¿Tú te opinas de eso? ¿Crees que ha llevado En vez de llevar A gente A los pies de Cristo Los está llevando A una muerte espiritual ¿Los estamos corriendo De la iglesia? Mira yo creo que No podríamos generalizar Claro A los medios Hay medios Que yo creo que Están cumpliendo su labor Sí Hay calidad ¿Cuál es tu? Calidad Calidad ¿Cuál es? Por ejemplo Podemos mencionar los buenos Fuera de IP Vamos a hablar de los buenos ¿Quién nos recomienda ¿Quién nos recomienda Es escuchar En general En general Yo creo que Pues Se me fueron ahorita Los nombres Son tan poquitos No, no, no Sin miedo Sin miedo Mira Vamos a ponerla Claro Ernesto Esto es Nuestro invitado Le estamos pidiendo Que nos diga No porque le queramos Meter un balonazo Para hacerlo quedar mal No Pero Es como Cuando hacemos La reseña De En mi caso Las cinco mejores Tiendas de software Que dices Ve a esta tienda Esa es la mejor Así asado Hay medios de comunicación Que a lo mejor Pueden ser buenos Pero no los conocemos Exacto Ejemplo Dante Gebel con su show Que para mí es una porquería Show de Dante Gebel Pero tiene una producción Impresionante ¿Si me explicó? Está la calidad A lo mejor En el canal Pero habrá gente Que le gusta Y que Se identifica con eso Pues tiene receptores Tiene receptores Pero O sea Si me explicó No se trata De hacerte quedar mal Sino que tú nos digas Mira yo Creo que esto Está chido Está chido Si Ya ha filtrado Por alguien Que ha estado Exacto O sea Con un filtro O sea Porque nosotros O sea Yo podría Mi punto de vista Muy 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 estrictamente teológico Y pues yo te podría Híjole Son muy pocos O sea Creo que evangelio puro De repente da buenos mensajes Pero Creo que de repente Cae en Es tendencioso De repente es tendencioso De pronto lo usamos De pronto lo soy Yo también Ajá Entonces Pues no es algo que yo pudiera A mí me gusta la acidez Llego una página Que se llama Instituto Profético Y hijos de Dios Cuatro al reformado O el tron reformado Y me encantan sus memes Pero realmente O sea Yo soy su receptor De ellos Pero yo soy así Claro Pero desde el punto de vista De un experto en comunicaciones ¿Tú qué onda? ¿Tú qué onda? ¿Qué porno le recomiendas A la gente? ¡Oh! ¡Viva! 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 Mira yo creo que sí La mayoría tiene su 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 punto bueno Te puedo hablar Por ejemplo Ahorita a mi mente viene Pues lo que está haciendo Digo Iván Que regresó con contraste Trae una carrera Una experiencia increíble Luis García Tiene su propia agencia De publicidad Se me fue el nombre De la agencia Pero lleva Lleva gente A medios de comunicación Llamámoslo así Seculares Y les da proyección El mismo Harry Yo vi cuando empezó Harry En el tema Me acuerdo que andaba por ahí Un concierto Si va a ser un concierto De Alex Campos Y me acuerdo que empezaba Harry Y me dijo Es que iba a hacer esto Pero hay gente Como que me tapa Que me pone el pie Y desgraciadamente La gente que Digo lo voy a externar Pero desgraciadamente La gente que le ponía el pie Era gente a lo mejor Un poquito Que menos te imagina Y yo creo que Que se ha estado preparando Fue incluso a pedir informes A aula virtual Veo que se está preparando En cuestiones de televisión Que más pues Bastantes Se ven Por ejemplo Platícanos de CNN Pues bueno Yo creo que Hay una excelencia Y viene de años Y de tanta experiencia Y no O sea Tan solo el fundador Llegó un día Te lo voy a decir así Llegó un día El señor le dio la visión De poner una estación De televisión De poner un medio De comunicación Y llegó con el Con el vendedor Y le dijo Necesito esto Y esto y esto Para transmitir televisión Ok Ahí está No tengo dinero Llévatelo Después me lo pagas Y ahí está El respaldo de Dios Yo creo que los medios Que tienen un respaldo De Dios Es cierto Los medios que tienen Un respaldo de Dios Es donde te puedes dar cuenta Que precisamente Están haciendo las cosas bien Y se mantienen No sé Que se ven Continúa Continúa Oye Quieres como se vea Tan grande No Cuando Dios te da su respaldo Y estás como medio Transmitiendo Todo un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Dios te está hablando Dios te está hablando Te podría decir Y yo veo el canal El trabajo que ha hecho Naomi Con inspiración Inspiración radio Por cierto Sí, sí, sí ¿Qué nos dices a ver? La que dice Llamada Naomi No, es increíble O sea Creo que tiene Un gran canal Tiene una variedad De programas O sea Si te puedes hablar De cada uno de los programas No he escuchado yo todos Pero yo creo que El simple hecho De tener el medio de comunicación Y el canal Y que le han invertido Sí, sí, sí Yo creo que es un punto a favor Y también ahí está El respaldo de Dios También de una vez Por cierto El próximo jueves La vamos a tener La vamos a entrevistar A Naomi Señoras y señores No dejen de verlo Va a estar Naomi Con nosotros ¿Qué pasó? Pero ¿sabes? ¿Sabes qué es lo impactante De esto? Sigan, sigan De Naomi Y hablando de Es que son mujeres Las que han estado al frente ¿Qué sucede? Es que es curioso Pero estoy empezando a ver Como que las mujeres O tienen más O son más Tienen más Tanates Que los hombres ¿Qué onda? Tojas esto en el medio ¿Qué onda ahí? Las mujeres se esfuerzan más Que los hombres Para empezar Su ¿Cómo le llaman esto? Su nivel de dolor Aguantan más que los hombres ¿No? Eso No recuerdo El umbral El umbral del dolor De la mujer El umbral del dolor Así es Son muy disciplinadas Si tienen ese Sexto sentido Y yo creo que Para ellas es más fácil Escuchar la voz de Dios Me refiero En el tema De medios cristianos Para ellas es fácil Identificar Ese 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 sonido de Dios Dice por ahí La Biblia El buen consejo Viene de la esposa ¿No? Escucha el consejo De tu esposa Y yo últimamente O de unos años para acá Me he dado cuenta Que sí funciona ¿No? Porque ellas tienen Como que ese sentidito Y se conectan más fácil Con Dios A nosotros nos cuesta Como que un poquito Más de trabajo Somos más razón Somos más del razonamiento Menos del corazón ¿No? Entonces la mujer Sí es más como del corazón Y por eso se conecta Más fácil Entonces Respondido a tu pregunta Yo creo que es por eso Sí De hecho Yo la verdad Yo he escuchado De repente De sus programas Y Naomi Yo creo que Inspiración Es Habla mucho más De la preparación De Naomi Claro O sea El marketing Que le ha metido O sea Los conocimientos Digo Es una gran amiga Y digo La verdad Es que Le ha metido Todo lo que sabe Todo lo que En lo que está certificada Este Creo que habla más De su trabajo De ella Sí Como un profesional Sí Sí Fíjate que sí Muy cierto A mí me da Es un medio Creo que es de los pocos Que le ha echado Muchas ganas Sí Oye Financiamiento ¿Es rentable? ¿La comunicación Dentro del medio cristiano ¿Es rentable? ¿O corres el riesgo De caer En broncas O en situaciones? Voy a decirlo Con mucho respeto Como unos Mimedios ¿Qué sucede? La comercialización De un medio Es sumamente básica E importante Por ejemplo Te voy a hablar De la alianza De comunicadores Por ejemplo Hace capacitaciones ¿Por qué? Porque necesita General Comparte ¿No? Comparte A través de las clases A través de los seminarios Pero de esta manera Genera también ¿Para qué? Para poder seguir compartiendo Y que nos den a nosotros Por lo menos los viáticos O una ofrendita Y está padre ¿No? Me acuerdo que estás Con lo de adobe Y eso ¿No? Sí, sí, sí Eso en aula En contraste Fíjate que algo Algo que era muy peculiar Y se lo comparto Porque yo creo que Sería bueno Que le miraran para allá Lo sugiero Es que Jamás nos casamos Con una iglesia O sea Iván, Luis Cada quien Era de una iglesia diferente Pero jamás nos casamos Con Respetamos mucho A nuestra iglesia Nuestros movimientos Pero no nos casamos con ellos ¿Para qué? Para que no vinieran Y nos dijeran No, esa música No la metas No digas eso No hagas aquello No hagas lo otro No les vas a dar ¿Sabes qué? Este es radio Venimos a hacer radio Si queremos dar un mensaje Y necesitamos sostenernos Entonces ¿Qué era lo que hacíamos? Buscábamos patrocinadores Y estuvimos al aire Cerca de 15 años Porque nos patrocinaba Adobe Nos patrocinaba Sola Basic Nos patrocinaba Lex ¿Sola Basic? Sola Basic Lex, Max Nos patrocinaba Me tocó hacer por ahí Un comercial de Terra ¿Se acuerdan? Terra Joven Entonces Samsung Nos llevó a dar Aparatos ¿No? Cuando empezaban a usar Los MP3 chiquititos Los patrocinadores Por favor Si ustedes le buscan La comercialización Dentro de la iglesia Ajá Si le buscan Dentro de la iglesia Ahora sí Perdón por lo que voy a decir Pero no A veces no hay Tanta valoración Del trabajo De las personas ¿No? Entonces Sí tiene su lugar La iglesia Sí está bien Tiene una función Pero No podemos ir Y exprimir a la iglesia Tenemos que ir Con los patrocinadores Y creerle A nuestra marca ¿No? Creer lo que Lo que Lo que estamos haciendo Y decir ¿Sabes qué? A ver Adobe Tengo 50 mil viewers A alguien no le interesa Si esos viewers Son cristianos o no cristianos Ellos quieren venderle Adobe ¿No? Le vas a Coca-Cola No es decir Coca-Cola para cristianos Y para no cristianos Pues si ahí hay 10 mil personas Pues yo te patrocino La sangre de niño carjo Yo te patrocino Bueno sí Pero bueno Entonces Están buscando O sea la idea Es tirarle hacia afuera ¿No? Hay gente que quiere publicidad Y si tú no vendes Tu producto Como el mejor producto Pues el proveedor O el cliente No te lo va a creer 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 La comercialización Es muy importante Y ese tip De no exprimir a la iglesia Está bien ¿No? Porque aparte No te limita Sí Apártate ¿No? Esta es la onda ¿No? Y no tienes comprometido El mensaje Exacto No te limita Exacto O sea puedes decir las cosas Puedes no decirlas Si quieres Pero no estás Encasillado ¿Te escuchaste Naomi? Ahora vamos a la parte académica Los chavos Hay que leer los mensajes De nuestra audiencia Aquí no tengo tantos mensajes Que entranme ya Eh No no tengo Es que como que lo están viendo Nada más Eh Saludos Eh Sí si tenía muy buenos Muy buenos Tenía bastantes mensajes Pero se me acabó La batería de mi celular Y Pues afortunadamente Ya se perdió el video Pero ahí está la transmisión No 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 creo que Gracias por haberme Vamos a Vamos a Así está Igual ahorita podemos continuar Vamos a checar aquí Este Es que Es que la banda Nos está pasando el mismo efecto Que con Marto Ajá Están escuchando Y quería yo preguntarte En lo que Llegan mensajes Es a los chavos Hablemos hacia los chavos Ahora Los que están Ah no Te dicen ya Ya este perdón Eh Los ángeles fueron asignados Para auxiliar Nos ayudarnos Se activan los ángeles Por una función específica Eso Eso sería muy bueno Entrar en el estudio Algún día En las tertulias Es que este cuate Decía a ver que otro día vienes Y ya Y practicar ya Sacar la biblia Y a ver que onda Como ahorita digo Ahorita lo abrimos Así muy Muy Sin citas Ahorita lo abrimos Presentando Su canal Pero un día de estos Te lo vamos a invitar Para que nos compartas El mensaje ¿Cómo te encuentran? Como Beto Arroyo En tu canal de YouTube Beto Arroyo, sí Yo con un Arturo Sheffield Cuenta su Su Teofanía No Pues sí Su teofanía Ajá Y al año Quedó para Ah, sí Dios los sanó A los cinco Por medio de la oración Lelo Ah, es que los testimonios Me dan fojera Lelo Este, a ver Ok Por cortesía Por cortesía Algo que yo viví Es que este cuate Estaba muy borracho No sé si se refiere A Enrique O a Beto Yo no Seguramente a mí no Echando mecánica Y me llevamos A mi mamá Oró por él Con Nachi Y resucitó Sin borrachera Alguna Abrazos a tochos Saludos Arturo Era broma, ¿verdad? Ah, ya le capté Ajá No, yo al año Ya pone Creo que es algo serio Yo al año Once meses Quedé paralítico Y Dios me sanó A los cinco Por medio de la oración Hoy tengo Cincuenta y dos años De edad Y sigues caminando O volviste a ser paralítico Ay, Arturo Escribe bien Kenly, ¿qué dice Kenly? Kenly, Kenly, Kenly Una pregunta ¿Por qué la iglesia Nunca habla De los Illuminati Illuminati O LPS Mazones Que están metidos En la iglesia? Es que hay pastores Mazones Eso sí lo sabemos Uy, a mí A mí A mí me ocurrió Sociedades bíblicas Le pertenece a mazones Eso es un hecho A nosotros nos pasó Una cantante Luego decimos el nombre Fallece Ah, pues ya que ibas a hablar de Cristiana Familia Cristiana Familia Cristiana Y todos De repente Ahí ya haciendo Terminadas El funeral Músicos Todos Así todos los músicos De todos los artistas Todos los Este, coristas De todos los artistas Porque además se ayudaba mucho Así así le ayudó bastante Este, le dio mucha chamba Y a la fecha, ¿no? Todavía Y siguen hablando Contactos de esta persona Este, luego decimos Pero eso es algo bien curioso Te lo voy a contar ¿Por qué? Porque ustedes están Algo bien curioso Eh, eh Ya sabes Los que se van siempre Haciendo su roya Ay, nada que sí Alabando a Dios Y gracias a Dios Y todo el rollo Cuando de repente Pues ya un silencio Y de repente Entran cuatro batas Así Se ponen alrededor Del ataúd Con su mandilito Con su mandil Con sus guantes Con su gorrita Con sus flores Y sí, señores La señora tal, tal, tal Apellidos Era amazona Y vamos a hacer un servicio Amazona ¡Qué chido! Y todos así Todos los cristianos Se salieron Y yo Yo ya lo sabía Pero sí hubo un cuate Que estaba más allegado A ella Que se me quedó Súper escandalizoso Y dice ¿Cómo crees que era amazona? Y yo No manches Neta no sabía Buen tema A mí es algo Mi esposa lo acaba de entender Yo es algo Que no los Yo no los atanizo Para nada ¿Tú los atanizas? Demoníaco Una pregunta Yo sé que los Tú has tenido Comunicación Con muchos Supongo Yo entiendo Que los mazones En un inicio Fueron de mucha ayuda ¿No? Benito Juárez Sube el poder por ellos Y no dudo Que dentro De la iglesia cristiana Hay mazones Claro No los atanizos No los atanizos Pero Digo Ahí Tendríamos que Profundizar un poquito Porque Hay un nivel Que ellos llaman Que conocen al arquitecto Y que resulta Que el arquitecto Es el mismo diablo Y todo eso Entonces ahí dices Aguántame ¿No? Entonces Es un tema A investigar Pienso que es un tema A investigar Si yo conocí Bueno Luego hablamos de eso ¿Les parece? Bueno Es un buen tema Pero vamos a finalizar Vamos a la parte Que no me gustaría Finalizar Sin esto Porque tener a alguien Alguien que Que he trabajado Mucho en ellos Y que Sigue siendo ingeniero En comunicaciones Perdón Fernando Flores Dibujín Bendiciones a todos Bendiciones Dibujín Que no me dibujó ¿Quién te lo dio? Yo te lo dio Gracias amigo Me lo hizo pero Ya no pasamos Estábamos en Chapultepec Ok Sí Luego pasamos Prometo pasar Felicidades Se va a Colombia El dibujín Felicidades Ese brother Le está rompiendo También Muy bien Con su banda Saludos a Yoshi A Yoshi A su banda Pero saludos Saludos Pero bueno Mi pregunta Saliendo un poquito Del garbo Es A los chavos Que están preparándose Que ahorita están En la secundaria La prepa Y que De alguna manera Con la ayuda de Dios Van a llegar a la universidad ¿Qué les recomiendas? ¿Cómo conocer su orientación Para estudiar? Sexual Dependen eso mismo también Pero no Su orientación laboral O sea ¿Tú qué les recomiendas Para poder entender Cómo llegar a estudiar? Pues En primer lugar Tienen que Mira Yo creo que Los sueños Que Dios pone en tu corazón Están relacionados Con el propósito Que tiene para tu vida Y si tú pones En sus manos Tus sueños De alguna manera Vas a estar ahí O sea Decía hace mucho Paco Palafox ¿Se acuerdan de Paco Palafox? Salmonero Sí Decía Me acuerdo en una ocasión Que dijo El señor a todo mundo Le ha dado talentos O sea Hay cuestión de descubrirlos Y de apasionarse Con los talentos Para 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 el servicio de Dios Decía A lo mejor A ti te ha mandado A ser ingeniero A lo mejor A ti te ha mandado A ser locutor A ti Eso es lo que te gusta Te gusta saltar Viejitas en el parque Bueno Tienes que ver A ti vos estás escuchando A ti vos estás escuchando Qué ángeles Qué ángeles Están ministrando Pero Si es importante No irse por el Ah es que aquí voy a ganar más dinero O por el Es que esta es la La carrera de moda ¿No? Yo creo que si tienes que poner atención Qué es lo que te apasiona Qué es aquello que harías Y hasta pagarías por hacer Cuando yo hice Mis primeras Yo creo que fue Mi primer año En contraste Prácticamente Yo no recibía En ese momento Y pagaba Mis ¿Cómo se llama? Mi transporte Pagaba Mis pasajes ¿No? Para lo que pagaba Pero me apasionaba Estar ahí Y ya después vino ahí Que empezaron a entrar Patrocinadores Esto y lo otro Y cambió la cosa Pero Aquello que tú harías Y hasta pagarías Por hacer O sea Piénsale en esto ¿No? Métale Porque al rato vas a trabajar Y te vas a divertir Por trabajar Y aparte te van a pagar Eso yo creo que es el mejor consejo Que podría dar ¿No? Claro Claro Aquí pregunta Elo Silvi García Saludos Felicidades Toda la banda Desde Ensenada Saludos ¿Por qué tres hombres Una sola mujer? Mira Hay mujer Agradecile a Dios Sí Uy Carma Uy no Perdone usted Señor machista No, no, no No, no Espérate Y le dejamos hablar Ah, claro A mí sí me dejan hablar Oye, yo tengo curiosidad De la historia De cómo conquistaste Con tu voz Aguardiente Posa y seductora Finalicemos esa historia Venga Ahí te va, eh Si te andas buscando novia ¿No? Sí No, no, no Esos clips Brother, brother Ya estás buscando esposa Ya lo que sea Lo que sea Novia ya Ya bríjate eso Ahí te va Tenemos resonadores ¿No? Mi estimado Ok Ok Este resonador ¿Cómo se llama? El de cabeza El de cabeza Y lo hacemos con la palabra Mi, ¿no? Mi A ver, tóquete Amigos, tóquense aquí Esta palabra Mi 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 Entonces estamos mandando el aire A los senos frontales ¿No? Ok La nariz Vamos a hacerle como gangosos Eso sale muy bien Y los tonos agudos Los apoyas la cara Y la garganta Y ahí va el truco Para los varones El pecho El pecho El pecho Mar 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 Ahora con el pecho Di ¿Qué bonitos ojos tienes? ¿Qué bonitos ojos tienes? Ah Soy casado No me vas a casar Ya te la sabes ¿Qué bonitos ojos tienes? ¿A mí me funcionaría? ¿Qué bonitos ojos tienes? No, definitivamente no Fíjate que había un comercial Habíamos hecho una cortinilla La mamá de mi esposa Mi esposa andaba ahí de rebelde Andaba de Rebeca Y su mamá, mi suegra ahora Ella escuchaba el programa, escuchaba Contraste Y en alguna ocasión Salió que hubo un evento en Maranata Íbamos a estar ahí Conduciendo, presentando a los grupos Y todo esto Y las mandó A ella y a su hermana y unas amigas se me van ahí Porque andan de Rebeca Y a ver si les cae el 20 Y yo la conocí ahí Entonces les encantó Por cierto, ahí cantó Marco Cantó Marco en ese evento Y a mí me tocó presentarlo Cuando bajé del escenario Nosotros queremos hacer una banda, son del programa Bueno, para no hacerles largo el cuento Platicando con ella Una vez me dice, es que sí Y ya empecé a escuchar el programa Y ya hay una cortinilla que me gusta Dice, hay un flashazo ahí que me gusta Me gustaría conocer a A quien lo hace A quien lo hace ¿Cuál es? Se los va a hacer Y decía algo así Estamos buscando a la chica contraste Si tú tienes medidas 90, 60, 90 Ojos claros, pelo rubio Y cuando vas por la calle Todo mundo te voltea a ver Entonces, a ti no te estamos buscando Ni te apuntes Porque lo que vemos es el corazón No lo de afuera No lo de afuera Mira, 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 mira Ay, hasta a él le gusta A él le gusta Es tu voz Estás casada ¿Y ese remate al final? Sí, claro Así lo de afuera Es el corazón Era aquí Y ya Y se lo hice ¿No? Este es el que te puso así ¿Qué es este? El comerciante El comerciante ¡El comerciante! Ya, demasiada información Es que es un alférico Esos ya, después que te casas con él Y ya es un asunto ¿Ves que este brother Te entiende mal Y va a ir sobres Y va a comer carne Por eso me lo regresa Ya la tenemos Ya la tenemos No, entonces ya de ahí dijo Ay, eres tú, sí Tío, por mi linda cara Pues no me ibas a hacer caso Y de ahí pegó Pegó el chicle Y ahora tengo una niña de 8 años Y un niño de 4 años Venga Pues ahora sí Vamos a las conclusiones Conclusiones Venga, si hay ¿Crees que hay medios de comunicación? Mi estimado Beto Yo creo que sí Yo creo que sí Yo siento que en algunos A lo mejor hace falta Definir un poquito Su línea editorial Pero es cuestión de eso Tenemos que prepararnos Siempre Yo constantemente Tomo todavía cursos Y voy a seguir tomando cursos Siempre aprendes algo nuevo Yo estoy en una escuela Que se llama Alegro Alegro de locución y doblaje Y cada que puedo Me doy mis vueltas Para ir a practicar O tomar un cursito La verdad es que Nunca terminas de aprender ¿No? Y tanto en producción Si te vas a dedicar A los medios Si es televisión Bueno Yo ahorita aprendo mucho Estoy aprendiendo mucho Con mis compañeros Son unos masters ahí Y la verdad Me sorprende Lo respeto mucho Y cada que puedo También me avento Unos cursitos Métete a la tecnología Métete a aprender Marketing digital Porque eso te va a ayudar A reforzar tu medio digital A hacer un buen copy ¿No? A hacer tu copy A no tener faltas De ortografía De repente A saber redactar Lo que estás queriendo decir Claro Sí Para quitarle la paja El mensaje Por ahí conozco Unos periodistas Que ni saben Redactar Ya déjalo No, ¿no sabes cuál es la frase Que me gusta? He leído tu manera De redactar Y la estoy comparando Así que yo creo que tú eres Ah, cállate Sí, ¿no? Sí Entonces, pues ayuda mucho ¿Cómo pueden mejorar eso? Pues leyendo Leyendo La Biblia Leyendo la Biblia Pero si la vas a leer Léela en voz alta Y en lenguaje antiguo Para que te ayude La dicción ¿Vosotros sabéis? La Valera La 999 ¿Vosotros sabéis? Lee libros con lenguaje antiguo O sea, Bobby Dick Por ejemplo ¡Oh, qué padre! Yo tengo una teoría Don Quijote Señor Comunicación Don Beto Don Beto Don Beto Oye, Don Beto Oye, Beto Yo tengo una teoría Y se le he dicho a él Tú no puedes hablar De esta manera Diciendo Dijiste O viste Escuchaste Dijiste Y decirme Que has leído la Biblia Creo que Si te dices Que lees Creo que Pues tu forma Pues tu forma Nadie ¿No? Aiga 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 Tu forma de hablar Te identifica Si eres una persona culta Que está leyendo Mayormente Cuando lees la Biblia Claro Sí, sí, sí Mundo de Warcraft También Es uno de los monitos Con los monitos Mira Con que leas dos páginas Dos páginas En voz alta diaria Agárrate un libro De Una Si quieres una novela Pero no de esas de TV novela ¿No? Sí, una novela chida Una novela La vaquera No es la de Cazón No es libro vaquera ¿Qué rollo con Der John Leidosado? Jack London Colmillo Blanco Buenísimo Es más Si estás muy Muy grubby Y estás muy Fan from Hell Pues ok Agárrate el Lobo Estepario ¿No? Nada más No vais a Pero Agárrate esos libros Y léete dos páginas En voz alta Diario Y te va a mejorar Tu ortografía Y también Pues tu manera De expresarte La adicción ¿Qué pasa con las caricaturas? Para extender tu vocabulario ¿No? Libros La pronunciación De edificación ¿Eh? Sí, 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 claro ¿Eh? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Las Temo? Que se lo excelero Esto es material Continuamos con la conclusión Enrique Sigamos Oye, estoy Enrique Oye, estoy Enrique Oye, Enrique Entonces ¿Qué pasó, Beto? Bueno, ya saben que Voy a mi conclusión Al final Ceci, danos tu conclusión Es que no lo he pensado Te toca a ti No, creo que sí Hay medios de comunicación Ahora me ha convencido Beto Claro ¿De quién? De hecho, todos somos un medio ¿Todos somos un medio? Hashtag Todos somos un medio ¿Y enanos mentales? ¿Y enanos mentales? Hashtag soy un enano mental Para ya no ser un enano mental Lee Lee Ay, eso está chido Mi marido ha leído mucho Pero es un enano mental Ah, eso no importa Exacto Pero él es el menos importante No, creo que también Creo que te das cuenta también Cuando lees Y por eso no lo niego Justo eres un enano mental Porque cuando lees No alcanzas a comprender El clásico ¿O leo o entiendo? O lees o entiendes Además, entiendas Déjame decirlo ¿Cómo nos enseñaron a leer En la primaria? ¿Quién era el que sacaba 10? El que leía De corrido Más rápido Y le preguntabas al niño ¿Y qué entendiste? Y sacaba 10 ¿No? Sí Porque traemos mal esa enseñanza Entonces no se trata de De poner en la lengua Símbolos Se trata de poner esencia Poner hasta colores A la hora que estamos leyendo Si tú lo ves Los demás lo ven también La narrativa La narrativa Entonces en mi conclusión Sí hay medios de comunicación Y creo que es importante También saber Respetar Y saber decir que No todos somos copias de alguien Claro No todos están copiando a nadie No todos estamos copiando a alguien Cada quien tiene su público Cada quien tiene su público definido Claro Pues aquellos que dicen Dijiste Si que ponen la este Pues tienen ese público Es la calidad del sector La calidad del sector La calidad del emisor Cuando todos hablan al mismo tiempo Si hay gente con J Ya deja de tirarles Tienen ese público Cuando Dejarse hablar Pues tienes un público Que seguramente sabe escuchar Ya van a empezar a postear de nosotros No pero es que me convenció De que todos somos un medio Te van a mandar mensajes A Enrique por lo que está diciendo No pero ¿A qué voy? Que justo Todos tienen Un target Claro Y nadie quiere robar El target de nadie Creo que Creo que eso es importante Todos respetamos El target de todos Mi target no es El target de otros No O sea Creo que cada quien La calidad de emisión Calidad del receptor ¿No? Entonces Acepto que si Hay medios de comunicación Y cada quien nos maneja como quiere Háganse bolas Mi conclusión Ceci Entonces Yo también creo que hay medios de comunicación Este Todos somos un medio de comunicación Así que encárgate de dejar claro el mensaje Y que sea un mensaje que edifique Que pueda ayudar a otros Y pues nada más Y lo que creo que está haciendo falta ahora en los medios de comunicación Es que podría ser Que la gente los busque más Que la gente los comparta más Porque me queda entendido Que si hay canales Con contenido cristiano Que si hay gente Que está trabajando en ello Ya Ahora si la conclusión Perdón Las transmisiones en vivo Se gastan toda la batería Ya Estamos en vivo Si está Bien Actitud de adoración Espérate No, no, no Ya párale Párale Ya porque si se ve No A lo que voy a decir esto Fíjate que Para mi conclusión Que es mía de mí Porque es mía de mí A ver si tenemos Ya está llegando ¿No verdad? Si Ya Ah bueno Ya Ok No, pero espérame Ahora si te voy a explicar la mía Ya que Posición de adoración Este Hace rato fuera Fuera de cuadro Estaba platicando con Beto Militación profunda Ya déjalo Hace rato que está Estaba fuera Estábamos fuera de cuadro Platicaba ya con Beto Arroyo Y uno de los comunes denominadores Es que Iniciamos hacia Lo que es la comunidad gamer Beto es Este gamer Fue gamer en su momento Ingeniero en comunicaciones Eso me dice mucho No No por ser gamer Eres un vago Eres un sinsentido Creo que los gamers Antisocial Antisocial Nos estamos caracterizando Por estar moviendo el mundo Dentro de las matemáticas Por ser gente preparada Gente que le busca Pero Algo que me queda claro también Es que los medios de comunicación Cristianas Si se los puede llamar Yo todavía no No los concibo Como medios serios Tú no cambias En mi manera No los veo como unos medios serios Por un defecto Por la falta de preparación Pudiéndote preparar Y hacer cosas chidas Claro Pudiéramos estar alcanzando Cosas muy fregonas Con poco equipo Lo que está haciendo Naomi Lo que tú estás haciendo Pero Con la preparación Logras hacer Milagros Chicos Mi mensaje para todos es Dejemos de ser medios mediocres Huevones Tirados a la calle Y comencemos a estudiar Comencemos a prepararnos Dios no va a bajar El Espíritu Santo Así levantamos las manos Y va a venir Y va a venir Recibe Recibe la habilidad Recibe las matemáticas Aleluya Santo Aleluya Aleluya Ten humildad Y acepta cuando te dicen Que le estás jeteando Cuando no digas Dijiste Salga O viste Hubiera 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 Beto me gustó mucho Cómo cerró Es la calidad del mensaje Si hay medios ¿Somos un medio nosotros? No No somos un medio Pero dice que sí Somos amigos Porque estamos Mandando mensajes Pero no somos tan preparados Claro Somos preparados Pero somos improvisados Improvisados Bueno Entonces sí nos falta Es lindo Nos falta Así que pues estudiar Chavos ¿Ustedes qué consideran? ¿Somos un medio? Yo sí quisiera preguntarle a Beto ¿Qué nos hace falta Beto? ¿Qué nos hace falta Beto? Todo Alguien puede ser un productor Como yo por favor Pues mira El café está Riquísimo Gracias Ya con ese El ambiente está padrísimo ¿No? Pues mira Si le quieres meter A lo mejor más producción A lo mejor una lamparita Que no se te acabe la transmisión A la mitad Conectar el celular Lo más básico ¿No? Es que vamos a la iglesia Ahí pasa lo mismo con las pilas No, yo creo que está padre Está bien Es ameno Es orgánico Hay programas que Ya tiene mucho que se acabó eso de Quedar Muy buenas tardes Bienvenidos a su programa Pero pues O sea no eres tú Y aquí sí son ustedes Está chido Es padre Aquí fuiste tú ¿Verdad? Aquí fuiste tú Aquí fui yo ¿Sí? Sí, aquí fui yo Eso es lo importante Que sean ustedes Y bueno Se dio un mensaje A lo mejor ¿Dónde le quieren invertir en el canal? ¿No? ¿Quién? El mensaje está ahí El emisor está ahí Los receptores están ahí ¿No? Entonces Si le quieren invertir en el canal Pues bueno Esto es cuestión a lo mejor De La lucecita acá Esto, lo otro Un crucito a lo mejor De eso De iluminación Es lo que diría Aquí tienes a un Gamer o nerd No Todo eso No se lo sabe En el Le metería por ahí Pero muy padre Yo estoy muy contento Gracias chicos Gracias Beto por venir Señores y señores Beto Arroyo con nosotros Gracias Beto Un aplauso para Beto Beto Gracias Beto Gracias Beto